¡Al fin te atrapé, Esponja! ¡Problema resuelto! ¿Viste cómo venía? ¡Ese lo buscó! ¡Muy bien, premio doble! ¡Muy bien, premio doble! ¡Desde atrás! ¡Como el cobarde que soy! ¡Recupérate de eso, pedazo de chatarra! ¡Muy bien, premio doble! ¡Muy bien, premio doble! ¡Muy bien, premio doble! Perdió la cabeza ¡Ese cabrón va a morir! ¡Vaya, quién lo diría! ¡Eso fue muy fácil! Así se saca la basura Era un debilucho después de todo De verdad parece que esto es el final ¡No! ¡Maldición! Bichos, apestan Bien pensado, Woody Me molesta que se oculten como cobarde Se lo merece ¡Mátalo! Lo mataré en persona Otro trabajo bien hecho, señor jabón ¡No! 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 ¡No!